Sentiste lo que es tener un agujero en vez de un esternón Soñaste con reír, más bien así lo hiciste todo el tiempo La fuerza de caer no me importa nada frente a tu vuelo Y cuando el olito te viste, encontraste vos Una señal del viento para dejarte llevar No deberíamos tomarnos tan nosotros mismos las cosas serias Fuiste un león, ahora totalidad y anhelo Y pudiste ver el sol Y ahora ya sos el sol Cuántas veces no dormí Para hacer fluir, nena Me encontré y me hablé fuerte Y me vi, me calme suave Ah, ah, ah 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 Y fluir, nena, me calme